Fracción de un número. Primero, baja la fracción, 8 novenos, desmultiplicación y ahora el 450. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. En este caso, 450, como se puede dividir entre 9, dividimos y sale 50. Quedaría 8 de arriba por el 50 que salió. Multiplicas y sale 400. Respuesta final.